¡Hola amigos! ¿Cómo están? Barraca Central empató 1 a 1 con Independiente y el Rojo sigue sin levantar cabeza en la Liga Profesional En 30 segundos, gol del Rojo, de un lateral Costa lo realizó para Jiménez, de cabeza para Cauterucho y a un toque para la entrada de Parcia La acomoda y mete un remaste fortísimo 1 a 0 Corner de Tapia, al corazón del área Despeje, rebote para Facundo Mater y Foribundo, remate de derecha para el 1 a 1 Falta de Barreto a Centurión, expulsado El Rojo con 10 Estuvo bueno, lástima ahí que Chimbo y Goli en 6a no empatan pero bueno, hay que seguir trabajando y corregir los errores